Obviamente ese recorrido fue de hace algunos años, pero Snoop Dogg vivió en esa mansión durante bastante tiempo. Actualmente sabemos que Snoop Dogg está viviendo en Diamond Bar, California, pero él es muy privado con su hogar. Snoop ha estado en los titulares de noticias desde hace un par de semanas principalmente por su drama con 6ix9ine, ya que considera que el rapero de cabello de arco iris es un soplón y 6ix9ine decidió no quedarse callado y rematar con videos viejos que dejaban un poco mal parado Snoop con el tema de ser un soplón. Las cosas escalaron, Snoop Dogg le dijo a 6ix9ine que lo dejara en paz y parece que que 6ix9ine le hizo caso, pero Snoop también decidió dejar de darle importancia a lo que el colorido rapero decía. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso, hoy vamos a ver las propiedades inmobiliarias de Snoop Dogg y lo que pudimos encontrar sobre su casa actual, su mansión anterior de Claremont e incluso su colección de autos. ¿Qué onda? Mi nombre es iLady y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya vieron, hoy le tocó el turno a Snoop Dogg. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero primero hablemos un poco acerca de Snoop Dogg. Calvin Cardassar Brodus Jr, mejor conocido por su nombre artístico como Snoop Dogg, es un rapero, cantante, productor, personalidad de los medios y más. Considerado un veterano en la industria, comenzó su carrera musical en el 92 cuando Dr. Dre lo descubrió. Tiene 48 años al momento de esta grabación y todavía trabaja lanzando algunos éxitos de vez en vez. Desde sus primeros días ha logrado vender 35 millones de álbumes en todo el mundo y ha tenido 17 nominaciones a los Grammy a lo largo de los años. Además de su exitosa carrera musical, ha protagonizado películas y presentado varios programas de televisión, desde Dog After Dark hasta su programa de cocina en colaboración con Martha Stewart. O sea que el hombre lo ha hecho todo. ¿Quieren conocer un poco más acerca de su vida antes de la fama? Por aquí les voy a dejar un link al video de antes de que fueran famosos que hice en Snoop Dogg. Ahora continuemos con sus casas. Entre su música, actuación y su faceta como empresario, Snoop ha acumulado un valor neto estimado actual de 135 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los raperos más ricos del mundo. Y con todo ese dinero, por supuesto que puede hacerse de la casa o casas que quiera. Así es que sin más, hablemos de los lugares que Snoop Dogg ha llamado hogar. Antes de su hogar familiar actual, Snoop Dogg vivió en una mansión de estilo mediterráneo en Claremont, California durante bastante tiempo. La compró en 1994 por solo 660 mil dólares, pero actualmente está valorado en más de 2.5 millones de dólares. Esta es la casa que Snoop mostró para el programa de MTV Crips en el pasado y Claremont es una ciudad en el extremo oeste del condado de Los Ángeles a unos 48 kilómetros del centro de Los Ángeles en Los Valles de Pomona. Esta casa anterior se encuentra en la subdivisión de Blaisdell Ranch y fue construida en 1989 y renovada desde entonces. Snoop remodeló completamente todo el lugar nuevamente en 2006 y también lo expandió. Esta casa se encuentra al final de un callejón sin salida privado en la cima de una pequeña colina y está en casi un acre de tierra. Dentro, la casa solía abarcar unos 325 metros cuadrados de espacio habitable, pero una vez que Snoop terminó con la remodelación, duplicó su tamaño a más de 600 metros cuadrados. Hay ocho recámaras y cinco y medio baños. Al caminar por la mansión de Claremont encontrarán una entrada formal de doble altura con pisos de mármol, una gran escalera y un candelabro. Hay áreas comunes como una sala de estar formal y un comedor que Snoop Dogg dijo en ese entonces que ni siquiera usaba. En estos días parece que las cosas no han cambiado mucho porque según su Instagram, Snoop todavía pasa la mayor parte de su tiempo en su cueva de hombre o en su estudio, aunque creo que también pasa mucho tiempo en la cocina porque al hombre le encanta cocinar. En esta casa también tenía una sala de estar más informal que conducía a su estudio de grabación. Otras características de la antigua mansión de Snoop incluían chimeneas de mármol y techos altos, una cocina de chef con encimeras de mármol y dos dormitorios principales, uno en cada nivel, y cada uno tenía vestidores muy espaciosos. También había un cine en casa, garage para cuatro autos y un estudio de grabación adicional. Fuera de la casa hay una piscina y jacuzzi, área de juegos para niños, incluso espacio para los perros de Snoop, sin mencionar una cancha de tenis y un billar. A pesar de las grandes expansiones y remodelaciones que Snoop hizo en la casa de Claremont y que vivió aquí durante bastante tiempo con su familia, vendió esta mansión por más de 1.8 millones de dólares, mudándose a lo que se cree que sigue siendo su lugar actual en Diamond Bar. Ok, aquí es donde mis fuentes se limitaron un poco. Sabemos dónde vive actualmente Snoop y a dónde se mudó después de salir de su casa de Claremont, pero no hay demasiados detalles o fotos del lugar. Porque aparentemente Snoop Dogg le gusta mantener privada la casa de su familia. Lo que sí sabemos es que el rapero vive en Diamond Bar, California, una ciudad en el este del condado de Los Angeles y está en una comunidad cerrada en Alomo Heights. Aparentemente la comunidad se llama Country Estates y alguien en línea dijo que la casa de Snoop es la azul en la calle. Los registros públicos indican que Snoop compró su casa en Diamond Bar en 1998 por 720 mil dólares y se encuentra en menos de 2.5 acres de tierra. Por supuesto, puede que la casa ahora probablemente esté valorada en unos pocos millones de dólares más desde que la compró hace años. La casa es de aproximadamente 370 metros cuadrados y tiene 4 recámaras y 4 baños. Todo lo que podemos ver del hogar actual de Snoop es la vista aérea y por supuesto su lote tiene una piscina y un jacuzzi en la parte de atrás. También sabemos que desde 2018 Snoop todavía vivía en esta casa y le estaba haciendo una remodelación completa. Terminó llevando un contratista a la corte porque dijo que hizo un mal trabajo en las renovaciones y no le pagó a otros trabajadores. Presentó una demanda contra los contratistas que trabajaban en su mansión de Diamond Bar porque no cumplieron con su parte del trato y demandó a la compañía por 500 mil dólares. Otra fuente en línea informa que Snoop posee una casa adicional de dos pisos al final de Diamond Bar. En esta casa convirtió los tres dormitorios en un estudio de grabación y sala de conferencias. Sin embargo, no estamos 100% seguros de si eso es cierto. En el Instagram de Snoop Dogg, la parte que más vemos de su casa es la cocina porque él comparte un montón de clips de este lugar porque claramente le gusta la comida, pero creo que le gusta más cocinar esa comida. También compartió lo que llama su zona de cuarentena durante esta pandemia global. Se ve que hay muchas cosas en este lugar y como la mayoría de los videos de Snoop se filman en este entorno, suponemos que es donde pasa la mayor parte de su tiempo. Podemos ver que tiene su área de grabación configurada, sus luces de colores, un televisor, todos sus suministros e incluso una pequeña cama. Supongo que este es su estudio de grabación o mancape o cueva de hombre, pero no creo que este lugar se encuentre en la casa que comparte con su familia. Cuando mostró todo el pasillo de este lugar conducía a la cocina en la que siempre se muestra cocinando y el edificio parece un lugar de trabajo. Así es que supongo que este es el edificio del estudio de Snoop Dogg, el cual supuestamente esté en la misma área pero no dentro de su casa. También se publicó un artículo sobre la sede de música de Snoop que aparentemente es su Beach City Music Complex a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en un edificio de más de 1850 metros cuadrados. Como lo dije, tiene sentido que Snoop pase la mayor parte de su tiempo en su estudio de grabación y complejo de música considerando que hizo del lugar una segunda casa. Aparentemente todo el edificio da la sensación de estar a bordo de una nave espacial o eso es lo que hace que parezca con los videos que está subiendo a Instagram. También se aseguró de estar rodeado de su colección de autos clásicos y modernos, una cancha de basquetbol de tamaño completo, una sala de juegos y más. Hablando de la colección de autos de Snoop, el hombre se enorgullece de la suya. Le encantan los autos altamente personalizados, siendo sus favoritos los Cadillacs y Buicks de finales de los 60 y principios de los 70. Le encantan los lowriders y respeta la cultura de modificar los autos antiguos. Snoop posee un auto de tres ruedas que llama Batman, que en realidad es un Honda Polaris. Es un auto pequeño que no tiene un alto precio inicial, pero por supuesto, Snoop Dogg lo actualizó, renovó y pintó de azul y púrpura. A principios de la década del 2000, Chrysler convirtió a Snoop Dogg en su portavoz y por supuesto le dieron un nuevo Chrysler 300C, el cual se ha bajado con enormes llantas cromadas, luces traseras y ventanas oscurecidas y un kit de carrocería. También tiene un Cadillac Deville de 1974 en un interesante tono verde y un Deville de 1967 llamado Azúcar Moreno o Brown Sugar, que de hecho se exhibió en un museo durante algún tiempo. El tercer Deville que Snoop posee es un coupe blanco de 1968 que tiene escrito Snoop Dogg en la parte delantera del capo. Este auto, como la mayoría de sus otros autos, fueron personalizados por su viejo amigo Big Slice. También posee al menos dos clásicos de Buick Riveras, uno de los cuales tiene ruedas de color rosa y un retrato de Snoop, su pequeña hija y su esposa. Estos no son todos sus autos clásicos personalizados, tiene más en su colección. Posee algunos vehículos modernos de lujo como Maybach, Ferrari, Rolls Royce, Ghost e incluso un Tesla Model X. Así es que ahora hemos echado un vistazo a cómo vive Snoop Dogg y aunque no pude encontrar cómo se ve el interior de su mansión actual, sabemos que vive en una lujosa mansión de California. Honestamente, por lo que he visto, el hombre parece pasar la mayor parte de su tiempo en su complejo que convirtió en un estudio de grabación y aparentemente ahí también pasa la mayor parte de la cuarentena. Incluso tiene una cama ahí. Me pregunto qué tan bien está su esposa con esto. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de HowStore de Snoop Dogg. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber compartiendo el video, suscribiéndose al canal y por supuesto dándole like. También síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y nosotros nos estaremos viendo pronto. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!